Bueno, compañeros, en este momento tenemos aproximadamente, vamos a darnos cuenta, tenemos 34 personas conectadas. De esas 34 personas conectadas, la idea es que se sigan conectando, son las 7 y 11, vamos a esperar 4 minuticos más para poder dar comienzo a nuestra clase, ¿bueno? Buenas noches, profesor, desde Moniquirá, César Castillo. Buenas noches, don César. Buenas noches. 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 Gracias. Gracias. Muy buenas noches, Rubén Darío de Manica Sanare. Buenas noches, profe. Buenas noches. Muy bien. Ya tenemos cuarenta y cuatro personas conectadas. Ya todos están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, vamos antes de comenzar, darle un saludo a Yuli. Buenas noches. Muy cordial saludo para todos. Hola, muy buenas noches. En el chat nos saluda a Yuli Ramírez. Don Venancio, buenas noches. Doña Rosa Nelly de Capitanejo, muy buenas noches. Desde Colombia, Huila. Elena Perdomo, muy buenas noches. Gladys, desde Cúcuta, nuevamente desde Capitanejo, el señor Lorenzo Peña. La señora Lida, desde Colombia, Huila, también, buenas noches. Diana, desde Colombia, nuevamente desde San Cayetano. Perdón, San Cayetano. Maribel Daza, Cúcuta, el señor Álvaro Ramírez, Carlos Iván, desde Colombia, nuevamente. Presente, profesor. Bueno, hombre, qué bueno. Desde Zamacá, la señora María Ordóñez. Y tenemos ya para terminar, Angélica Molina desde Colombia, Rosa Velasco, o Velasque, desde Saboyá. Y Sonia Puerta desde Cúcuta. Bueno, para todos, formalmente, buenas noches. Obviamente, hoy es martes ya. La idea era haber podido hacer la reunión el día de ayer, pero, pues, como les comenté, surgió una actualización para la plataforma y no pudimos realizar la actividad. Entonces, vamos a dar comienzo a nuestra clase. Y nuestra clase vamos a, o el día de hoy, de acuerdo a nuestra guía, son tres temas. Pero, pues, vamos, esta es la primera clase que tenemos de sociales, ¿cierto? Del segundo periodo. Porque la semana pasada no tuvimos clase. Entonces, bueno. Son tres temas. Uno, el feudalismo. La geografía, perdón, la geografía física de Europa. El feudalismo. Y la edad media. Pues, vamos a comenzar por esto. La geografía física de Europa y más sabiendo que todo lo que, los temas que se van a desarrollar tienen que, tienen que ver con esto que es, que es Europa. El viejo continente, como les llaman. ¿Sí? Entonces, por favor, observen esto que es un mapa físico, una carta física de el viejo continente. Le dicen viejo continente porque a partir de esta, o sea, la historia occidental, las contamos, la contamos a partir de la historia de Europa. ¿Sí? Entonces, todas las civilizaciones, las primeras civilizaciones, los, digamos, los grandes hallazgos de estas primeras civilizaciones, el desarrollo, se cuenta a partir de ahí. Don Isidro, ¿tiene la mano levantada? Cuéntenme. Bueno. Entonces, continúo. Entonces, les estaba diciendo, vamos a mirar a la geografía física de Europa. Europa, en realidad, es un continente muy pequeño. ¿Sí? ¿Saben cuánto tiene Colombia en, o sea, en toda su plataforma continental? Colombia tiene un millón ciento cuarenta y siete mil trescientos cincuenta kilómetros cuadrados, aproximadamente. ¿Sí? El continente europeo solamente tiene seis millones. Entonces, es más o menos como unas seis, siete veces Colombia. Esto es pequeño. Pero, también es importante destacar que Colombia, perdón, que Europa tiene las más grandes civilizaciones. Sí, perdón, las más grandes potencias en este momento. Esto es importante destacar. Hablar de Francia, hablar de Italia, hablar de Alemania, hablar de Inglaterra. Sí, son sistemas políticos, sociales, educativos, que nos han dejado en este momento, pues, también mucho que aprender, ¿no? Por todo el desarrollo que han tenido. Y si ustedes se dan cuenta, cuando uno estudia un mapa físico de cualquier parte, pues, eso tiene uno, eso se llama la ipsometría, o sea, los colores que ustedes ven acá son de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar. Entonces, la altura sobre el nivel del mar, acá en esta parte de acá, donde la están viendo, ¿sí? Altura, aquí, vea, aquí en la parte de la derecha, izquierda de su pantalla, de pronto, ahí se ve un cuadrito pequeño que dice altura. Y entonces, las alturas más altas están a partir más o menos como de 1.500 metros sobre el nivel del mar. En realidad, no tienen grandes alturas, ¿sí? De pronto, en la península escandinava, hay uno que otro monte que alcanza los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Acá, los 2.500 metros por allá en los cárpatos, acá, los Alpes tienen los 4.800 metros. En los Pirineos alcanzan a haber montes de 3.400 metros aproximadamente. Pero grandes alturas, grandes alturas, no las hay, ¿sí? Grandes alturas no las hay. Entonces, esto es importante. Por eso son, son, en su mayoría son llanuras, vean. Son puras llanuras. Y esas llanuras, pues, obviamente, pues, también ha servido para el desarrollo de muchas cosas. ¿Que tenga una cantidad de ríos que la estén bañando? Pues, no, tampoco. Son varios ríos, sí, importantes. Pero no son, no tienen una gran cantidad de ríos como el sistema, vuelvo y digo, Colombia tiene, podría decir que un río por cada día de la semana, 10 ríos por cada día de la semana. Y habrán algunos que todavía ni siquiera están marcados. Pero, Europa no. Europa tiene, es muy, muy, muy escasa de ríos. Entonces, aparte de todo, su clima es un clima que está variado, obviamente, por las estaciones, ¿sí? Entonces, es muy, muy complicado también comprender que es literalmente, o sea, con el respeto que me merecen los europeos, pero, a Dios gracias, vivimos en un clima como el de Colombia, que es un clima tropical. Y no estamos dependiendo de las estaciones. Una buena parte del continente europeo también hace parte del círculo polar ártico. Entonces, toda la península escandinava, por favor, ubíquenla en el norte de Europa, ¿sí? Allá donde dice montes escandinavos, esa península toda está, está cubierta de, 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 de... Una gran parte está cubierta de nieve, de casquetes polares. ¿Ven? Entonces, es muy complicado, muy, muy complicado. Por eso muchos europeos cada vez que vienen aquí a esta parte del mundo, pues, quedan fascinados, quedan maravillados por, por, por el clima, por todo lo que nosotros poseemos. Eh, lo que les estaba diciendo, Europa es el segundo continente más pequeño en realidad. Eh, miren eso, no tiene, no tiene, no podríamos decir inclusive que, eh, pues, que, Europa no, o sea, digamos que el continente más pequeño, y al que le llaman, no le denominan continente, es, digamos que Oceanía, ¿cierto? Pero Oceanía está compuesto de varias islas, ¿sí? Varios, porque, pues, el único es Australia, digamos así, ese gran, ese gran, gran masa continental, eh, sería Australia, pero Australia tampoco es grande, ¿ves? Entonces, eh, en comparación, pues, Colombia, me perdón, Europa, eh, tiene, vea, yo me equivoqué, se había dicho que es 6 millones y tienes 10 millones 359 mil 358 kilómetros cuadrados. Pero me equivoqué también, no por mucho, porque yo les dije que alcanzaba a caber por lo menos unas 5, unas 6, 7 veces Colombia. Entonces, ahí está. Esa era mi referencia. Bueno. Importante decir que Colombia, digamos que tiene una buena parte del continente europeo, que hace parte del, de, uno de los países más grandes del mundo, ¿no? Rusia. Es, no está separado por otras, por el continente asiático, por el contrario, está muy unido, está compactado inclusive, pero, pues, podríamos decir que hay una barrera natural con los, eh, famosos, eh, montes, estos son los montes urales. Si se dan cuenta en el, en el mapa, están señalados, y al ladito dice Asia. ¿Sí? Ahí dice Asia. Tiene una particularidad bien importante, que, y hay que destacarla, que, entonces, eh, poseen el mar negro, que es un, pues, es un mar al interior del continente. ¿Sí? Es una gran extensión de agua al interior del continente, y eso es importante destacarlo, si estamos hablando desde, desde, eh, lo físico. Estefanía Chacón dice, ¿Europa o Colombia? ¿Cuál es la pregunta? Y que no, no, no entendí. Luz Castillo dice, por las costumbres, eh, y la comida, somos bendecidísimos, bendito mi Dios, eso sí es cierto. Bueno. Eh. Entonces les estaba diciendo. Vamos a pasar de imagen. El relieve europeo, eh, si ustedes se dan cuenta, entonces, aquí están señalando algunos de los montes más importantes. Cuando decimos relieve, es importante señalar, pues, que el relieve se refiere, pues, a esas formaciones, o elevaciones montañosas que hay sobre el continente. Entonces, esas elevaciones, eh, pues, si ustedes se dan cuenta, ahí es, hablan de los montes grampianos, de los escandinavos, de los urales, del macizo central, de los alpes, de los apeninos, de los cárpatos, de la cordillera del Cáucaso, y del pico de Elbrus. O sea, en realidad, eh, pues, no es que tengan muchas elevaciones, ¿sí? Eh, nosotros tenemos una elevación que es el pico Bolívar, que es el pico más, digamos que la montaña más alta, que tiene el mundo más cercana al mar. Eso es, no es la, no es la montaña más alta del mundo, es la más cercana al mar, la elevación más, más, eh, la elevación más alta, valga la redundancia, cercana, eh, sobre el mar, entonces, al mar, perdón. Entonces, eso es importante, ¿sí? también destacar, siempre es bueno como hacer esa comparación. Están preguntando, en el correo, en el correo no, sino en el chat, que hay alguien de, no, esto es ciclo tres, ¿no? Partamos de ahí, esto es ciclo tres. Bueno. Eh, esto es el continente europeo. físicamente hablando, cuando ustedes vayan de paseo, pues, a Europa se van a dar cuenta que, eh, andar en carro por Europa es sencillo, ¿sí? Andar en carro por Europa, ustedes lo van a poder realizar fácilmente. cuando ustedes vayan de paseo allá, entonces se van a dar cuenta que es en realidad que ustedes pasan de un lado al otro, sin necesidad de mucho, ¿sí? Andar en carro, resulta inclusive mucho más fácil para ellos que, eh, trasladarse ni en avión. Por eso, pues, la comunidad europea, pues, tiene también, eh, una, es, de, esa, esa apertura que hay entre países, es bien importante, por su tamaño, ¿sí? Por su tamaño, y bueno, digamos que por otras situaciones sociales, políticas, también importantes que destacar, pero, eh, en este momento, como estamos refiriéndonos básicamente a lo que tiene que ver con lo físico, con el sistema físico, es decir, como, como es el, 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 el continente europeo, pues, eh, lo caracterizamos de esa manera, ¿sí? Repito, importante destacar que el continente europeo, gran parte del continente europeo, se encuentra, eh, en, en, dentro del círculo polar ártico, entonces, hay una buena parte del continente que mantiene prácticamente congelada, ¿m? Una muy buena parte. Sus climas, son climas, perdón, son climas que están, eh, dirigidos por las estaciones, entonces, eh, eso, eh, a su vez, pues, también tiene que ver con, con, con su estilo de vida, ¿sí? Aunque en la parte sur de Europa, pues, el clima mediterráneo, que es un poco más sesgada, eh, perdón, es un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Como más cálido, eh, se da para que sus productos tengan mayor riqueza, ¿sí? como por ejemplo los vinos, las uvas, entonces, allá podríamos hablar, se podría decir que, eh, María Ángel dice que ¿cuándo será ese día de ir a visitar Europa? ¡Hombre, ¿cómo que no? Ahorita para estas vacaciones, esperen y verán. Entonces, eh, esos productos son importantes tenerlos en cuenta, por esos climas también que, eh, que se están, que tiene el sistema europeo. Digamos que esto es lo más importante, cosas que nosotros vayamos a, a relacionar, o sea, cuando ustedes escuchen el, la palabra del continente europeo, relacionen en su cabecita, allá el continente europeo, inmediatamente ustedes van a tener que pensar en que es el segundo, la segunda, bueno, el segundo continente más pequeño, que no tiene muchas elevaciones, ¿sí? Nosotros, eh, el continente europeo, si ustedes, aquí lo podemos contar, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez elevaciones, y su mayor elevación no alcanza los cuatro mil quinientos metros, no los alcanza. Mmm, lo que quiere decir es que es un continente bastante, bastante llano, ¿sí? Aunque, por lo pequeño, pues diez elevaciones también son, es para tenerlo presente, sin embargo, por continente, a manera de continente, pues, no hay punto de comparación, por ejemplo, con América, con Asia, con África, bueno, aunque, más que todo con América, yo siempre los pongo en consideración para con América, esto para que lo tengamos presente, esa es la parte más importante, ¿ven? Destacar que, eh, Gran Bretaña, es una de las islas más poderosas, si ustedes se dan cuenta, eh, el Reino Unido es una de las islas más poderosas que tiene el mundo, ¿sí? Entonces, esto para que lo tengamos presente, por favor, ¿listo? Vamos a saltar de una vez a lo que es el feudalismo, pero para hablar del feudalismo, quiero que conozcamos primero esto, que se llaman los modos de producción, ¿listo? Lenovo tiene una pregunta que no sé quién es Lenovo, levantaste la mano. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, eh, yo soy Rosa Velasco, profe, yo tengo una inquietud, o una, como una apreciación con respecto a la guía, eh, precisamente en el tema del continente europeo, es que una de las actividades dice que realizar el mapa del continente de Europa con la hidrografía y el relieve, ¿sí? Pero pues es que ese mismo mapa se había hecho en la primera clase o en la primera unidad, por decirle así, cuando se tocó el tema de los continentes, y pues ese mapa fue uno de los que se envió, entonces, pues no sé, desde mi punto de vista, pues no tiene caso volverlo a hacer, es lo que pienso. Sí, tienes razón, pero, eh, vale, por, yo ahorita lo aclaro para continuar, ¿de la clase tienes pregunta? No, sino que ese, después se me olvida. Vale, tenlo ahí entonces para acordarme que aclarar la cuestión de esto. Bueno, eh, preguntas hasta el momento de esto tenemos. Bueno, muchachos, préstenme la atención acá, por favor, porque esta partecita es supremamente importante, tenerla en cuenta, supremamente importante. aquí vamos a hablar, necesito que entiendan esto, esto se llama, o sea, para hablar del feudalismo, yo tengo que, ustedes tienen que entender que existe, el feudalismo, pues es un modo de producción, y los modos de producción, son modelos, que describió un personaje, por los cuales, el ser humano, a través de la historia, realizaba, eh, o generaba la producción, entonces, él describe cinco modos de producción, eh, que son los que están aquí en esta diapositiva, entonces, presten atención, el primero se llama comunidad primitiva, o comunismo primitivo, entonces, ¿cuál es su característica? No habían clases sociales, ninguna clase social, miren, comunidad primitiva, todos recogían, todos, era el momento en el que, eh, estaban las, primeras civilizaciones, y todos, tenían unas tareas específicas, y pues, obviamente, lo que tenían que hacer, era, compartir lo que ellos, cazaban, lo que ellos cultivaban, de eso se trataba, la comunidad primitiva, o el comunismo primitivo, ¿ven? sin clases sociales, sin clases sociales, la C, el segundo, el modo de producción esclavista, acá se destacan dos, digamos que dos clases, eh, y es el amo y el esclavo, pare de contar, el amo y el esclavo, cuando ustedes escuchan la palabra esclavo, pues inmediatamente se les viene a la cabeza una cantidad de cosas que se relaciona con el ser esclavo, abusos, torturas, entre otras cosas, ¿ven? es, es importante tenerlo presente, eh, acá lo describen de la siguiente manera, relaciones de sometimiento, el amo es dueño de la fuerza productiva, y la mano de obra, o sea, todo lo que hacía la persona, todo lo que hacía las personas, pues inmediatamente se convierten, eh, el esclavo, perdón, pues inmediatamente era dueño, el es, el amo, o sea, todo lo, no había producción por parte del esclavo, exacto, están privados completamente de su libertad, eso se llama esclavismo, es lo que a uno se le viene a la cabeza, ¿sí? hay otro modo de producción que es el que vamos a estudiar ahorita, que es el modo feudal, entonces aquí hay dos clases dominantes, pero, o sea, sobre todo, digamos que las más predominantes, aunque ahorita la vamos a ver un poco más, y son los siervos y los señores, los señores, los dueños de las tierras, los siervos, los trabajadores, aquí ya no hay esclavos, aquí hay personas que trabajan la tierra, pero esos trabajadores de tierra se, tenían que someterse a lo que literalmente decían los, señores, señores, dueños de la tierra, y dice la propiedad completa de los medios, y aparte del trabajo, luego hay otro sistema, otro modo de producción que es el capitalismo, o el capitalista, y donde se destaca la burguesía y el proletariado, entonces cuando hablamos de eso nos referimos, cuáles son las características, pues que existe la propiedad privada, los trabajadores, el único que tiene, pues es el que trabaja, ¿sí? El que no tiene, el que no trabaja, pues no tiene nada, es así de simple. Y por último se encuentra el modo socialista, que no tiene ningún tipo de clase social, que impera la propiedad colectiva, y la cooperación recíproca, es decir, aquí en este modelo, pues las personas no, no hay ricos ni pobres, sino simplemente personas que están a favor de un modelo. Bueno, vamos a continuar. Entendido esto, por favor, entonces ahora sí, nos damos cuenta que el feudalismo, es un modo de producción, que tiene que ver con el trabajo de la tierra, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? El feudalismo es un modo de producción, en donde la tierra se ve como lo más, lo más, importante, ¿ven? Entonces acá dice el feudalismo, como definición sencilla, podemos decir que el feudalismo es el sistema en el que un terrateniente, o sea, el señor entregaba un feudo o un pedazo de tierra, a eso le llaman feudo, o un pedazo de tierra, a cambio de un pago o promesa de servicio por parte de la persona que lo recibía, que era el vasallo, ¿ven? O el mismo siervo, el señor también prometía proteger al vasallo. ¿Cómo lo protegía? Pues bueno, usted trabaja la tierra, usted le va a decir, bueno, tiene esta hectárea, estas dos hectáreas, qué sé yo, y ahora lo que vamos a hacer, es que, usted trabaja la tierra, y me da la producción, solamente toma una parte para usted, pero a su vez, los señores, los nobles, los terratenientes, les pedían impuestos, a esos siervos, ¿sí? A los trabajadores de la tierra, y eso era, pues también no era para absolutamente nada, este sistema es un poco parasitista, porque todos trabajaban, o sea, la única persona que elaboraba la tierra era el campesinado, era el siervo, bueno, el que después se va a convertir en campesino, en este momento, era el siervo, ¿listo? Miremos los puntos claves, para que ustedes tengan, por favor, muy presente, para que comprendan, qué es este cuento de los, de los, del feudalismo, el feudalismo, pues está presente en un modelo histórico, en un modelo histórico, en donde, digamos, aúna con la edad media, el trabajo con la tierra, está presente en la edad media, ¿sí? Y la edad media, como sistema político, utilizaba, entonces, el, el sistema de linajes, entonces, está el rey, y de ahí, es decir, los, la época de los reinados, de los reyes, y de los títulos nobiliarios, entonces, la persona que más tuviera tierras, entre más tierras tuviese, pues tenía mayor cantidad de títulos, y su título variaba, ¿ven? El que poseía absolutamente todo, ¿quién era? Mírenlo, el que está sentado aquí encima, ¿cómo se llama? El rey, rey. Exacto, el rey. Pero aquí, en esta época, también había, una persona, supremamente importante, y era, precisamente, quien representaba, la iglesia. Claro, el clero. El alto clero. Pero, digámoslo, de esta forma, la institución, era inclusive, más importante, que la misma persona, ¿sí? O sea, la institución, que era la iglesia, se convertía, se convertía en lo más importante, aquí, la palabra de la iglesia, era, por sobre todas las cosas, sobre todo esto se ve, como les dije en el comienzo, en, en Europa, ¿no? Este es un sistema europeo, no podemos hablar del feudalismo, del modelo feudal, en, en América, de la misma forma, como se desarrolló, en Europa. En Europa, el modelo feudal, fue vital, y va de la mano, con otro, con el otro, eh, tema que nosotros tenemos, que es, la edad media. Pero, este, es el sistema económico, recuerden, o sea, claro, son, edad media, edad media, es un momento histórico, ¿sí? Es un momento, en el que pasan cosas, de la historia, a nivel económico, entonces, hablamos de, el feudalismo, ¿sí? Feudalismo, a nivel económico, es decir, el trabajo, por la tierra, el trabajo, con la tierra, ¿qué, cómo lo relacionamos? Hombre, pues, el trabajo por la tierra, y con la tierra, pues, eran las personas, quienes lo trabajaban, nuevamente, repito, quienes lo trabajaban, eran los siervos, y quienes desarrollaban, eh, absolutamente, toda la tarea, de, en la tierra, de abonarla, bueno, todo, todo lo que significa, trabajar en la tierra, eran los siervos, ¿sí? y de ahí para arriba, las clases sociales, se mantenían, bueno, quiero que miren, esa imagen, por favor, mírenla bien, bueno, entonces, acá resalta, en la imagen, un señor a caballo, ¿sí? mírenlo, ahí está, hay un escudo, donde está la, la cruz, también, hay reinos, se ven, como reinos, palacios, ¿sí? esta imagen, hace, representa, representa, más o menos, a lo que ves, o lo que fue, un sistema, de la edad, media, ¿sí? es un momento, histórico, entonces, mire, ya como, empezamos a, 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 agrupar la cuestión, el feudalismo, se da, en la edad media, listo, el feudalismo, se da, en la edad media, un momento histórico, es decir, el modelo de producción, del feudalismo, se da, en la historia, en el momento conocido, como la edad media, y que es la edad media, entonces, mire lo que dice acá, la edad media, también, conocida como era medieval, fue un periodo histórico, que se, extendió, desde aproximadamente, el siglo quinto, hasta el siglo quince, es decir, mil años, mil años, fue una época, caracterizada, por la caída, del imperio romano, de occidente, la fragmentación, política, el dominio, de la iglesia católica, y el desarrollo, del feudalismo, se produjeron, importantes cambios, sociales, políticos, culturales, y económicos, y se sentaron, las bases, para el renacimiento, y la edad, moderna, la edad media, es considerada, una época, oscura, pero también, fue un periodo, de desarrollo, y preservación, de conocimientos, y culturas, piensen ustedes, que en esa época, el agua, era, no habían sistemas, eh, de regado, no había un sistema, de, de, de acueducto, no se llevaba, el, el, el agua, a las casas, como nosotros, la recibimos, hoy en día, la edad media, fue un momento, eh, muy difícil, sobre todo, porque, pues, vuelvo y le digo, yo lo digo, por, porque, pues, hoy en día, a nosotros, nos cortan el agua, un día, y eso se convierte, en un trajín, en un problema, completo, imagínese, vivir enteramente, sin agua, tener que ir a llevar, sacar la, el agua, de un pozo, y, no hay baños, hay, letrinas, ahí, donde la gente, vaya, sus necesidades, o simplemente, la botaban, por la, o sea, era una cosa, impresionante, pero esas son las, digamos que ese era un sistema social, eh, como se vivía la cultura, de la edad media, ¿no? Como lo dice acá, es una época, que también la llamaron el oscurantismo, porque la iglesia, era la que determinaba, lo que las personas tenían, debían pensar, ¿ven? Eso es importante, la iglesia, ojo, no la fe, no la fe, no tiene, no tiene que ver nada, con la fe, es la iglesia, la iglesia, era la que decía, qué tiene que pensar, cómo lo debe pensar, por qué lo debe pensar, y el que llegara a pensar diferente, pues, inmediatamente, iba a ser calificado, como una persona, no grata, para, para la comunidad, inclusive, varias, muchas personas, fueron quemadas, en las hogueras, precisamente por eso, porque no compartían, porque no pensaban, de pronto, de una manera diferente, y las convertían, en, les decían brujas, les decían, poseídos por el demonio, y así sucesivamente, fue una época, bastante, bastante particular, esa es la edad media, compañeros, nuestra edad media, hoy en día, perdón, nuestra, forma de ver la vida, tiene muchas cosas, muchas costumbres, inclusive, de la edad media, ustedes dirán, pero cómo así, después de, sucedió hasta el año 15, es decir, hasta 1400, y todavía nosotros, podríamos hablar de eso, pues sí, imagínense ustedes, muchas de las, cosas que sucedieron, en la edad media, pues hoy en día, nosotros también, las conocemos, y las desarrollamos, ok, y eso es importante, señalarlo también, voy a, vamos a mirar, acá hay pueblos, que todavía no tienen, acueducto, hágame el favor, como en dónde, de dónde me estás hablando, en qué pueblos, en la costa, más o menos, en la costa, hay gente que es, demasiado pobre, ok, me pregunta, Estefanía, qué años, comprenden desde el siglo 15, hasta el, perdón, desde el siglo 5, hasta el siglo 10, siglo 5, pues acuérdense, que siempre va un año adelante, entonces, siglo 5, es desde 1400, y, hasta 1900, entonces, el siglo 5, es desde 400, hasta 900, tenían aljibes, dice, los, sí, hoy en día, los pueblos, que no tienen agua acá, pero es que esto ya, es que, a diferencia, de la edad media, pues era porque allá, no había un ecueducto, o sea, no había un modelo, social, que estableciera un acueducto, a nivel regional, qué sé yo, aquí ya es otro cuento, aquí ya es porque, existen, no tiene nada que ver, con que, o sea, ya nosotros conocemos, cómo podríamos, la, se podría hacer, llevar agua, a través de, qué sé yo, sí, de, de sistemas, bueno, vuelvo y digo, qué sé yo, pero otra cosa, es que son pueblos, olvidados, de pronto, por el estado, son pueblos, olvidados, por, son pueblos, bastante, pobres, exactos, sí, pero que, no es que no conozcan, no es que no conozcamos, pues a nivel social, qué es un acueducto, y cómo se debería, llevar a cabo, no, 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 al contrario, nosotros somos, completamente, conocedores, de, de eso, o sea, ya es porque, literalmente, eh, en el sistema político, social, de pronto, es el que no, ha hecho el esfuerzo, para poder ayudar, la guajira, desde hace, cualquier cantidad, de años, está, esperando, que le lleven agua, potable, y han habido políticos, y políticos, que hablan, de que vamos a construir, ahora sí, el agua, para los, pero pues, eso lo conocemos, o sea, desde hace mucho tiempo atrás, desde hace, cualquier cantidad de tiempo, otra cosa, es que no lo han hecho realidad, infortunadamente, porque ahorita, hay algo peor, que inclusive, los mismos, los mismos, el mismo modelo, de pensamiento, de los, de la edad media, y es, algo que tiene que ver, con la corrupción, y eso es, complicado, más complicado, todavía, es como quien tiene, ustedes no, no escucharon, esa noticia, de infortunada, donde las personas, en el Chocó, los políticos, del turno del Chocó, dejaron, perder, una cantidad, de comida, oído bien, comida, y se la dieron, a los marranos, y cuánta gente, estaba, con hambre, entonces, a lo que voy, es que no tiene, nada que ver con, no es ni punto, de comparación, de lo que se vivía, en esa época, en donde no había, un sistema de acueducto, ni de alcantarillado, con la que estamos viviendo hoy, hoy en día, hay un mal peor, que es la corrupción, de todos los, olores, colores, y sabores, no, aquí no me estoy refiriendo, ni a, ni a los que son de, de la izquierda, ni a los que son de derecha, ni a los de centro, a todos, porque, infortunadamente, las, los que sufren, es el pueblo, si, es el pueblo, el que está sufriendo, y eso es lo, eso es peor, bueno, dice que, desde, Estefanía pregunta nuevamente, cuál es, desde qué años, hasta qué años, va el siglo quinto, desde el siglo quinto, hasta el siglo quince, pues desde el año mil cuatrocientos, hasta el año, perdón, desde el año cuatrocientos, hasta el año mil cuatrocientos, más o menos, eso es, eh, del quinto, al quince, listo, estoy abriendo, la guía, entonces, en la guía, nosotros hablamos acá, de, la edad media, se hace una contextualización, sobre qué es la edad media, cómo está pensada, la edad media, aquí es bastante lectura, eh, pues porque la idea, es tenerlo presente, ¿no? eh, conceptualizar, luego hablan de la iglesia, mire, la institución más importante, de la edad media, ¿cómo se llamó? La iglesia, es la institución más importante, hoy en día, ¿cómo se llama la, cuál creen ustedes, que es la institución más importante, en nuestra sociedad? ¿no? A ver, escucho, ¿cuál sería la institución, más importante, en nuestra sociedad? ¿qué creen ustedes? ¿la iglesia católica? No, esa no es la más importante, a ver, ¿cómo el Estado? ¿cuál? El Estado, el Estado, tampoco, a ver, vamos a ver, ¿qué dicen de acá? El Estado, el Estado, dice la ONU, el gobierno, bueno, Estefanía también responde, que la familia, y en realidad, la institución más importante, a nivel social, es la familia, muy bien, la familia, es la institución, más importante, que tiene nuestra sociedad, y piénsenlo ustedes, y miran, porque con la familia, sí, porque la familia, es la que le da el sustento, la que mueve, la sociedad, completamente, en, en la, en la, la parte más pequeña, de la sociedad, piensen ustedes, que cuando una familia, se cae, cuando una familia, digamos, se quiebra, sus hijos, su esposo, el esposo, la esposa, inmediatamente, queda mal, ¿sí? ¿Y qué es lo que arroja, a la sociedad? Pues, arroja personas destruidas, arroja una persona destruida, una persona con, que no tiene valores, que no, perdón, que no tiene cimientos, de familia, pues, inmediatamente, va a construir, de pronto, sí, una familia, pero, con unas bases, un poco, como pobres, ¿ven? Digamos que eso es, a nivel general, entonces, así como la iglesia, y lo digo, para esa época, era muy importante, pues, la familia es para hoy, ¿ven? Es para hoy. Pero está siendo muy atracada, las familias. ¿Muy atracada? ¿Cómo atracada? Muy atacadas. Ah, muy atacadas. Sí, hoy en día, hoy en día, se está destruyendo familia, porque, ya las, ya las personas no quieren tener casi hijos, muchos no quieren, muchos jóvenes, y, y con el tema de, de la inclusión también, se ha acabado un poquito. la familia, precisamente eso es lo que hace, el papel de la familia. Mira, te voy a comentar algo. Realidades son las que nosotros conocemos, todos los días, y aquí, en este programa, me han hecho, abrir los ojos, inclusive, a diferentes realidades, que tiene la vida. a diferentes situaciones sociales, que se pueden llegar a presentar. Sí, son diferentes, y de verdad, ustedes no se alcanzan a imaginar, la cantidad de situaciones, que, que las personas tienen, acá en este grupo, de, que está terminando, la finalización del bachillerato. O sea, son muchas las realidades. Son personas que están, de pronto, hay personas que viven solas, hay personas que se están, tratando de, de, de superar, de alguna forma, hay personas que, o sea, muchas, muchas las realidades. Pero, el concepto de familia, digamos que, eh, tradicionalmente hablando, en cuanto papá, mamá, e hijos, eso ha evolucionado, hoy en día, puede, puede ser tan válida, la familia de la mamá, eso le llaman monoparental, la familia constituida, por la mamá, y un hijo, o dos hijos, o tres hijos, como la familia, de, constituida, por la, por el papá, la mamá, y sus dos hijos. o sea, es igualmente válida. El soporte familiar, lo tiene que dar, es, precisamente eso, y las personas que están en cabeza de la familia, para que en sociedad, para que tengan la fortaleza de soportar, de, de, sí, de poder soportar, a nivel social, todas las situaciones que vienen pasando. Que quieran tener hijos, o no, tú lo has dicho, hoy en día, las, los muchachos, eh, las muchachas, no es que quieran tener muchos hijos, y esto, por lo, quizás lo hacen, porque, pues, no se quieren, algunas porque no quieren encartarse, en otras porque dicen, ¿para qué traer más vidas a este terrible tipo de vida? en el que nos estamos sumergiendo, o qué sé yo, porque se quieren, primero, hacer profesionales, o cosas por el estilo, o bueno, entre otras cosas, a lo que voy es que, puede ser el tío, el sobrino, puede ser, es decir, puede ser cualquier modelo, de lo que hoy en día es familia, pero lo que sí tiene que tener, son las bases, las bases, eso no lo va a quitar, absolutamente nada, ¿por qué yo comparaba, la iglesia, en la edad media, con la familia, hoy en día? porque las bases, de la iglesia, en la edad media, eran suficientemente, robustas, porque la gente, en últimas, quería, creer, en la iglesia, necesitaba, creer en la iglesia, nosotros, hoy en día, necesitamos, creer en la familia, independientemente, repito, de quien sea, de las personas, como conforme, en la familia, pero necesitamos, creer, en la familia, sin salirme del tema, esto es lo que hace, a la sociedad, el darle, las oportunidades, el darle, la capacidad, a las personas, que se están formando, de decidir, y de elegir, entre lo que está bien, y lo que está mal, ¿ven? y que tengan esa, esa, esa berraquera, de decir, no, a mí no, no, y ya, bueno, voy a continuar, la vida cultural, en la edad media, pues, esto tiene, mucho que ver, con el, con la manera, como se vivía, a partir de los mandatos, de la iglesia, y así sucesivamente, pues, yo quisiera, ustedes, hay, hay muchos videos, que ustedes pueden ver, en, por YouTube, en el que pueden reforzar, el tema de la, de la edad media, miren, a mí me, a mí me gusta mucho, ponerlos a ver películas, ponerlos a ver videos, porque es que, se ve, ¿sí? La historia, se entiende mejor, de hecho así, hay cosas, con las que uno, de manera oral, ¿sí? Y mucho más, así como lo estamos haciendo, pues, de pronto, puede quedar corto, pero cuando uno puede ver el video, cuando uno puede ver esas cosas, pues, el mensaje que transmiten, es, es interesantísimo, entonces, los invito de verdad, a que vean videos, sobre la edad media, también se van a aterrar, de cosas terribles, por ejemplo, en la edad media, surgen una cantidad, pero cualquier cantidad, de las peores, eh, torturas, que habían en las, o sea, hoy en día, yo creo que no hay tortura, torturas similares, a las que se, vivían en la edad media, porque simplemente, creían, en una cosa diferente, imagínense en ustedes, ejemplo, eh, piensen en lo siguiente, los colgaban, de las manos, los colgaban, les cogían las piernas, y las abrían, y, eh, los alaban hacia abajo, para que en una especie de triángulo, fueran desgarrándose de adentro hacia afuera, por la entrepierna, hacia la cabeza, imagínense ustedes eso, fueron momentos, de la historia, que tuvieron, ese impacto, que hoy en día, nosotros decimos, pero por qué caramba, se hacen eso, bueno, para ese momento, eh, sucedieron, y nosotros no podemos criticar, eso, en la historia, simplemente, hace parte, de lo que es la historia, la edad media, está dividida en alta media, y baja edad media, la alta edad media, es cuando, digamos que el modelo de la iglesia, se hace mucho más, eh, importante, presente, ¿no? Toda esta parte, es supremamente importante, entenderlo, la iglesia, recuerden, la iglesia, edad media, iglesia, bueno, pues en este mismo, en esta misma época, eh, aparece también, ya en la media edad media, y baja edad media, aparece ya un personaje, que empieza a cambiar, la necesidad, pues de cambiar, el modelo de pensamiento, que tiene la iglesia, a partir de algo, que se llama, la reforma, ¿sí? Las reformas, y esas reformas, eh, son noventa y nueve tesis, que plantea una persona, que dice, ¿cómo es que, se debería de ver la iglesia? O la fe, ahí ya empiezan, es hablar de la fe, y es interesante, ¿sí? Bueno, aquí ya saltamos, a lo que es el sistema feudal, situación que ya les estoy explicando, y por último, en la guía, esta guía, es muy, muy, muy fácil, muy, muy fácil, para desarrollar, por último, habla ya del sistema, de clima, de relieves, de Europa, ¿ven? Entonces, es muy fácil, repito, necesito que ustedes, se, o sea, se comprometan, en ver videos, sobre edad media, feudalismo, y, van a entender, van a comprender, inclusive, un poco más, de lo que les estoy diciendo, ¿ven? películas, bueno, películas, yo leeré en este momento, para la edad media, para la edad media, hay una película, que es bien entretenida, por ejemplo, y se las voy a recomendar, se llama, Corazón Valiente, Corazón Valiente, relata, una historia, o sea, digamos que, la historia, digo, entretenida, por la historia, que cuenta, pero aparte de eso, también muestra, las costumbres, que habían, para ese momento, en, en esa parte del mundo, que es por allá, en Irlanda, bueno, parte de lo que es, el, el, el Reino Unido, cuenta, toda una historia, interesante, de cómo, las, las, colonizaciones, se dan, pero, también, lo que tiene que ver, con, las costumbres, entonces, es bien interesante, mírenla, se llama Corazón Valiente, Luz Castillo dice, sí, muy linda, es muy bonita, exacto, bueno, bueno, entonces, hasta ahí, necesito, si me, 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 me digan, si hay preguntas, dudas, baches, lagunas, ¿qué preguntas, podrían haber, cuéntenme, por favor, ninguna, 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 no sé, ok, Profe, acerca de lo que la compañera preguntó del mapa del mapa ah sí, pues ya lo hicieron lo que pasa es que digamos que la la guía pues no es que o sea, en realidad el mapa es una forma convencional pues de retratar el o por lo menos de que ustedes esquematicen como es el el continente europeo ¿sí? Básicamente es eso, pero pues sí ustedes lo hicieron en la primera guía, la verdad en este momento no lo recuerdo pero pues entenderán que yo tengo que manejar a todas las guías de todas las personas y pues la verdad se me escapa en este momento pero pues si fue así pues para que lo van a volver a realizar es claro ¿listo? muchas gracias profe, estuvo muy clara la clase entendí perfectamente muchísimas gracias perfecto señora María perfecto bueno, muy bien recuerden que ya estamos a portas de acabar este periodo este periodo ya ustedes pasan a ciclo 4 y a final de año podrían también estarse graduando con los de noveno porque recuerden que el noveno también se graduó a bachiller básico ¿no? entonces es es importante tenerlo presente ya ya es ya es un hecho que vamos paso a paso ya estamos ya iniciamos ya estamos a la mitad y ya casi terminamos digo ya casi porque pues estamos más lejos de que cuando estamos más cerca cuando comenzamos de que cuando comenzamos perdón ¿listo? compañeros la clase de hoy voy a dejarla hasta acá la recomendación es que por favor miren mucha miren esa película y miren videos que les puedan ayudar ¿listo? gracias profesor muy amable bueno para todos mucha paz fuerza ay perdón había una pregunta que era sobre el imperio carolingio creo que era espero yo repito es el es la guía el imperio carolingio se refiere básicamente el imperio carolingio se refiere es a lo que al imperio romano ¿sí? es el imperio romano de occidente ya pues ahora sí para todos mucha paz fuerza profe dime mira profe hay que hay que hay que la guía pásensele por favor a sus coordinadores como siempre envíenselas a sus coordinadores para que los coordinadores pues obviamente sean los que envíen el trabajo completo ¿listo? muchas gracias profe bueno que estén bien hasta luego profe muchas gracias que pasen una feliz noche gracias gracias paz fuerza y alegría para todos una pregunta ¿tenemos otros redes sociales o esta era la única? no 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 la otra semana vamos a ver otra otra clase claro que sí y noche para todos bueno hasta luego hasta luego profesor muy buena noche hasta luego amén que estén muy bien hasta luego profe